Francisco, espero que no sucumbas ante el demonio de la tentación. Sí. Ella es una mujer muy tentadora, es como para enloquecer a cualquier hombre. Y más a uno como tú, que no es experto en estas cosas, ¿eh? La próxima vez te voy a dar unas lecciones. No, no, no. No habrá próxima vez, de eso estoy bien seguro. Esta fue algo especial, desde que la vi, me impactó. Fue algo que nunca me había pasado. Sentí el deseo de volverla a ver. Después pensé que era una dotería y no sé ni cómo nos citamos en un centro comercial. Ah, pero tú caíste bien mansito. No, desde aquel momento fue creciendo aquel deseo por ella, hasta convertirse en algo así como una obsesión. Después empecé a inventarle excusas a Yolanda para salir solo. Pretextos, mentiras. Y cuando llegué tarde una noche, se puso a preguntarme y exploté irritado. Esa es la mejor táctica para escaparse de una situación comprometedora. El mal humor. Das tres gritos bien dados y asunto concluido. No, pero yo lo usé instintivamente como... como un escape para que ella no me siguiera preguntando, ¿entiendes? Pero, claro, Yolanda, mujer, al fin captó la verdad. Acuérdate, incluso conmigo, quiso sonsacarme. Yo nada le dije, ¿ah? Por mí nunca se va a enterar de la verdad. No, no, yo ya decidí terminar eso. Tú me lo dijiste, ¿te acuerdas? Que hay que saber cortar. Pero, después de, no antes de... Es que si temo que la tengo alguna vez, ya no podré dejarla, ¿no? Tontería, yo te voy a explicar cómo lo vas a hacer. No, 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 eso es una locura. No puede ser, no... No debe ser, Esteban. Le dije a Mirta que no me pasara sus llamadas. Shh, las secretarias. Ten cuidado, ¿ah? Ya siempre se van de lengua. No, 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 Mirta, no sospecha nada. Yo le hice el cuento que se trataba de una modelo que... ...que me está pidiendo trabajo y yo me la quería quitar de encima. Además, Mirta es una muchacha muy discreta. Lo que no logro entender todavía, Francisco, es qué te motivó a ti a darle un corte tan brusco a esta tu primera relación extramarital. Lo que pasó la otra noche, el día del cumpleaños de Gaby. Yo perdí la noción del tiempo allá con ella. Estaba besando y acariciando a una mujer mientras mi hija apagaba las velitas de su torta esperando por mí. Oye, 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 no te rías, ¿eh? Esos son detalles sentimentales para mí, que es algo muy grande, Esteban. Las lágrimas de Yolanda, la pregunta que me hizo. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué nos está pasando? No, 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 Esteban, no. Yo tengo que volver a mis cabales. No puedes ponerme a perder a mi esposa, mis hijos, mi felicidad. Un poco tediosa, quizá, pero... Pero yo he cuidado tanto la paz de mi hogar. Yo no puedo arriesgar todo eso. Es que tú no supiste hacer las cosas, Francisco. Mira, te arriesgaste sin obtener la compensación de una relación secreta, de esas emociones vividas. No, 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 es mejor así, es mejor así. Yo tengo que quitarme a esa muchacha de la cabeza. No sé cómo, pero... Pero tengo que hacerlo, Esteban. No me dejó ningún recado en el restaurancito. Y ya lo llamé tres veces ayer. Algo pasa. ¿Qué puede ser? Me está rehuyendo. Pero yo no puedo dejarlo escapar. Mira, loca, a ver si deja de estar moviéndote de un lado a otro, que no puedo concentrarme. ¿Y para qué te quieres concentrar, niño, si de todas maneras no te entra nada en esa cabeza de chorlito que tienes? Sí, claro. Eres la única inteligente acá. A limpiar monos. Mira, niño, a ver si dejas de faltarme al respeto porque ya me tienes harta. Después de la abuela, la autoridad en esta casa soy yo. Ah, claro. ¿Y qué le pasa a la condesa descalza? ¿Será que su vegetal se volvió medio... Mira, hermanita, no. Tú serás mayor y la segunda autoridad en esta casa, pero no me vuelvas a poner una mano encima, ¿ok? Yo llevo los pantalones en esta casa. Y hombres, hombres. ¡Ay, qué hombres, ni qué hombres! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso de estarse peleando? ¡Están perdiendo la clase! Tienen que recordar que ustedes son dos pardos Figueroa. ¿Y qué pasa con el almuerzo? ¿Dónde está María Emilia? ¡Ay, no sé! Yo acabo de llegar. Ella salió no sé a dónde. Te llamé. ¿Cómo me pediste? Ay, no sé qué hubiese hecho si no me hubieses contestado tú. ¡Qué dulce, mi amor! Tu primera llamada. ¡Qué lindo oír tu voz! ¿Te das cuenta que es la primera vez quedó por teléfono? ¿Y qué? ¿Pensaste mucho en mí? ¿Eh? Todo el tiempo lo hago, mi amor. Sí, yo también. No podía dormir recordando tantas cosas. Mira, tengo que regresar a la oficina, pero quisiera que nos viéramos. ¿Puedo ir a tu casa esta noche? Sí, claro, tempranito. Bueno, no te quiero. Sí, te quiero mucho un besito, ¿eh? Chao, mi amor. ¿Se puede saber quién es la muchacha con la que hablabas? Ah, no te hagas el disimulado. He dado cuenta perfectamente de tus afanes con la profesora, a pesar de que Marcia no te pierde la huella. Bueno, está bien, no me descubro, pero he decidido quedarme con María Emilia. Vuelve en el secreto por ahora. Tú eres la única que lo sabe. Tú que eres como mi segunda mamá. Pero entonces la señora Yolanda no sabe que... No, 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 nadie más que tú lo sabe por ahora. Mira, cuando ya lo tenga todo arreglado, entonces doy la noticia. ¿Eh? Cuento con tu silencio. Ser una tumba, lo prometo. Y te felicito, porque aunque María Emilia no pertenece a tu mundo y a tu clase, es muy dulce. Y yo espero que te haga feliz. Gracias. Gracias, mi vieja linda. Mira, ¿sabes? Yo creo que todos en esta casa la van a querer mucho. Tanto tu padre como tu madre la van a recibir con mucho cariño. A ella y a toda su familia. Sí, así lo espero. Sí, es como a Fiera enjaulada. ¿Por qué no sales un rato? Porque estoy esperando una llamada. Eh, tengo un casting, un comercial y me tienen que confirmar la obra. Ah, es eso. Yo pensé que tus asuntos sentimentales andaban mal. Quiero decir, tus relaciones con ese señor tan importante que te pretende. También hay algo de eso. Pero ese asunto lo controlo yo de nuevo. Lo que pasa es que tengo que hilar fino. No puedo fallar. ¿Dónde estabas, María Emilia? Yo fui a hacer una llamada a la Loretana. Oye, ¿hacía algún mensaje para mí? No me dijeron nada. Abuela, yo... Yo tengo algo que decirte. ¿De qué se trata? Es algo que te va a sorprender porque... no te lo esperas. Tan sensacional es. ¿De qué se trata? Ay, se trata de que Alejandro va a venir esta noche a pedirte permiso para... para poder visitarme. ¿Qué quieres decir? Ay, quiero decir que esta noche Alejandro viene porque quiere formalizar su compromiso. Que esta noche Alejandro va a pedir mi mano. Esto lo veo bien. Hay que esperar que llegue papá para que dé el visto bueno. ¿Qué pasa?